¡Que seas muy feliz en tu boda! ¡Con gusto! ¡Ahora! En el borde de una sequía, donde crece planta de alisco ¡Ay, niño, me curaste de quererme toda la vida! Me dicen que tú te casas, todo el pueblo lo publica Ambas fiestas celebraremos de tu boda y mi muerte Cuando a ti te estén poniendo el besito de la novia A mí me estarán poniendo la mortaja franciscana Cuando a ti te estén llevando los padrinos a la iglesia A mí me estarán llevando cuatro amigos a la tumba Cuando tú me estén comiendo los manjares de tu boda A mí me estarán comiendo los gusanos en mi tumba ¡Ay, silku, 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 nirap cholo! ¡Que manguac mampis, la jakeka chanqui! ¡Ay, silku, 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 nirap cholo! ¡Que manguac mampis, la jakeka chanqui! ¡Ay, silku, 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 semplen amor Asi con gusto, bolifito bolifito bolifinca mesa ¡Ay! Con ganas, con ganas Andresito A ver A ver